El príncipe del laberno, el hijo del diablo, de Cuernavaca Morelos para el mundo, para la constelación luchística. Hola amiguitos de El Diablo con el Hijo del Diablo, estamos, ya se dieron cuenta andote, en Pinturas Vulcano. Aquí son unos igualados, unos igualados, porque igualan colores, como ven, venimos a ver a Vulcano, mira ahí viene apareciendo, ya lo vieron, está de igualado, pero está ocupado, este siempre está ocupado, como ahorita nos va a dar en segundo. Checa su fachada amiguito, pues sus pinturas Vulcano, si, acá estamos. ¿Cuál es Vulcano? Vulcano, nada más y nada menos que Vulcano. Saludos al Diablo con el Hijo del Diablo. Hermano, muchos saludos Diablo, Hijo del Diablo, Hijo del Diablo. Este es Vulcano, estamos en su negocio. ¿Cómo se llama esta? ¿Pinturas? Pinturas Vulcano. Ahora sí que la neta, la neta, este es un igualado. Yo soy un igualado, exactamente. Porque aquí lo que haces es igualar. Yo igualo colores, vengo material, ya sea vinílica, decorativa, industrial, todo lo que ustedes necesiten. E igualamos automotrices, pero como... Increíble, como si fuera de fábrica, del fabricante a consumidor. ¿Cuántos años tienes con este negocio? Con este negocio, aquí tengo seis años, si Dios quiere. Seis años. El otro negocio, si Dios quiere, cumplimos 35 años. Servicio, calidad y excelencia. Exactamente. Pinturas Vulcano. Por eso tenemos 35 años allá. Ya de experiencia, yo empecé en esto a los 17 años. ¿A los 17? No, a los 17 años ya era igualado. ¿Ya eras igualado? Ya era igualado, exacto. ¿Ya viste, amiguito? Los luchadores tienen una vida. Este hombre siempre paralelamente, porque lo recuerdo, y con las giras que hacíamos, hablaba siempre de su negocio. ¿Cuánto tiempo duraste luchando? Luchando, luchando bien a todo, guapo, 23 años. ¿23 años? 23 años, gracias a Dios. ¿Con los destructores? Porque con los destructores, yo con Tony Arce duré, pues casi todo mi carrera lo hicimos casi todos. Casi todos. Él y yo fuimos campeones nacionales de... Empezamos a ser campeones de Naucalpa, que ya ves que hay buenas luchas, buenas luchas. Después fuimos campeones nacionales de Naucalpa, que cuando valían los nacionales, ¿te acuerdas? Así es. ¿Cuándo valían? Así es. Muchas gracias. Después fuimos campeones de parejas, Tony Arce y yo, posteriormente con Emilio Charles fuimos campeones de trios. Nacionales de trios. Nacionales de trios. Nacionales de trios. ¿Cuándo valían los campeonatos? Ahorita cada empresa tiene su campeonato. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Déjame acordarme. Sí. Fermín Rojas. Fermín Rojas, exacto. Este es... Es mi nombre. Un cano. Un hombre de carne y hueso, y un poquito de pescueso, como lo digo yo siempre todo de broma. Trabajador, y... ¿nos puedes mostrar un poquito de lo que haces aquí? Claro que sí, mira. Esos son mis botes con los que igual me acabo de igualar ese color. ¿Ese? Sí, ese color. Posteriormente me voy a igualar ese color. ¿Este es más peor? ¿Por qué? Porque esto es tinta muy especial. Este tinta es muy especial. ¿Ya viste? Es un pinche rojo diablo. Rojo diablo. Así se llama. A ver, ¿aquí qué haces con esto? Mira. Estas tapas se llaman tapas mezcladoras. Tapas mezcladoras. Cuando se ponen esta máquina, y esta máquina a todos los que funcionan. Hay que acomodar los botes. ¿Pero eso qué hace? ¿Acomodar los botes? ¿Y esto lo haces? Para que la pintura no se... No se asiente. No se asiente. ¿Ya viste? ¿Quieres ver? Muéstrate. No es presidente. Eso es mi huella. ¿Por qué? ¿Es un boludo? ¿Es un boludo? ¿Es un boludo? ¿Es un boludo? y lo que es también sumamente de África te hago una pregunta veo que esto te apasiona te costó trabajo me costó trabajo porque es mi vida acuérdate acuérdate giras ilusiones giras acuérdate después se ganaba bien nos tocó bien maestras gracias amiguitos gracias amable y porque es una pregunta que mucha gente se ha hecho a través del tiempo que me retiró tengo todo estás lastimado todos los hombros estoy lastimado hay un parche hay un parche hay un parche años con la bendición de Dios no se ha ido bien esto lo puse por que lo puse ya no más por esta tienda yo le traía ganas en que forma esta era una tienda de pinturas que tiene como 50 años aunque tú tienes aquí yo trabajaba como empleado ahí enfrente de pinturas de pinturas es un área de pinturas que bueno que pasó que el dueño se retiró después a la de un sobrino se vino para abajo de esa tienda yo dije como me va aquí y gracias a Dios ahí lo llevamos no como yo quería es pinturas glucano 2 aquí o que ron más bien esta es una sucursana la 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 matriz es la que está aquí estamos tratando en este canal eh compadrito de que hacen los luchadores a que se dedican como vive después de porque esto es como un duelo irse esta recuerdo irse de la lucha es como un duelo eh neta si se te muriera algo no en un buen sentido como si se te fuera una ilusión de algo si es así si claro si pues no 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 tu lo sabes bien añoras todos toda la gente los compañeros exactamente yo estaba hablando con una persona que yo les decía todos tenemos problemas tu los tienes todos todos tenemos problemas pero llegando a los mestres por eso se olvidaba si es cierto se olvida todo todos tus problemas que llega el diablo y te empieza a vacilar que es becado y llega otro y llega otro y se termina todo y a mi me daba mucha risa porque luchábamos con él con Volcano a mi primero me tocó con él y con Tony Arce dificilísimos este compañerito ya cuando el otro güey te decía compañeritos que te iban a sufrir la palma y me acuerdo por ejemplo un día que estaba luchando con ellos inicia de acordar en Tlaxcala me aventó sobre pánico que luchó muy poquito me sacó el aire se acabó la noche entonces voy a ir muertos de la risa y subí bajamos y yo tenía una costillita sumida muertos de la risa es como una familia es a lo que me refiero te pegabas te lastimabas pero seguían siendo amigos esto es una familia es una familia mucha gente cree que bueno nos vamos a matar no somos profesionales este cualquier deporte cualquier deporte en la lucha libre somos profesionales hay que entender más bien esa palabra de ser profesionales yo me acuerdo de una pelea a lo mejor los chicos de antes como te acuerdas una pelea de Rubén Olivares y el famoso Gómez eran compadres la afición los esposos la afición y vieron que eran buenos los dos a ver quién ganaba y compadrito por lo cierto ahí te va ahí te va y ganó Rubén Olivares creo que yo les decía hemos hablado por ejemplo de la rivalidad que yo tenía con el hijo del santo me dicen me llegaban a decir oye pues se pelean no ese güey es mi amigo cabrón es una rivalidad deportiva es un compañero amigo sí muchas veces son tus amigos sí los amigos es muy complicado yo lo entiendo totalmente ponme tu mano ¿cuántos amigos tienes? me sobra me sobra ¿tienes uno por ahí? sí lo tengo ¿otro? también sobra una lucha que te recuerdes tú porque la gente quiere saber que hombre una lucha que te recuerdes que nunca se te haya olvidado de campeonato de carrillera que tú te recuerdes trae la tu mamá y dime no te olvides de esta lucha porque fue la más técnica porque fue la más sangrienta una, una son muchas gracias dame una para mí le voy a dar una para mí en Arena México una vez fuimos dos cabelleras una máscara contra dos cabelleras una máscara quien eran? Talismán Fuerza Guerrera y el Dandy para quien? para Vulcano Tony Arce y Lemus no se te acuerdas de Lemus un muchacho que tenía la máscara como de Chicana en la Nero todo como de Dorado tú te vas a acordar cuando hay una función extraordinaria en la Arena México que pasa? hay campeonatos echan lo mejor lo mejor de lo mejor las de aniversario lo mejor de lo mejor exactamente nosotros éramos estrellas íbamos a la lucha estrellas y no había ni campeonatos no había figuras nada nosotros porque lo hicieron? sabes de gasto pero la Arena México se llenó se llenó se llenó la Arena México viendo éramos novatos todavía Volcano Tony Arce y Lemus contra Talismán Dandy Dandy y Fuerza Guerrera los bravos contra ustedes contra los destructores es que hubo muchos destructores yo la verdad te voy a ser honesto tío a mi manera muy personal de pensar y le tenía yo mucho cariño a ese cuate me caía requete bien Emilio Charles pero a raíz de que hizo trío con ustedes ¡Bum! se les van a las cortes eso yo dije con paz y descanse que fue un amigo de Charles que fue un amigo no es chido chido tanto afuera como lo me encantaba con él yo lo digo pues en broma y en cierto eso fue nuestra última gran creación que hicimos con él oyeron eso y que creen yo estoy aquí yo estoy aquí y con estos cuates viví de todo desde que era yo un preliminarista en Cuernavaca el Águila Venezuela no está mintiendo es cierto es cierto porque aquí cabrón a mi me encanta eso de leyendas eso se me hace una palabra muy fuerte para ser leyenda yo creo que es la única leyenda viviente ahorita aquí te gusta mil máscaras pues viviendo viviente y real real santo y demon santo y demon obviamente o lo de sus películas extrañas extrañas la lucha liberal actualmente no 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 deja de adelantármelo no lo extraño porque no lo extraño ya me dejé trabajar esta es ya mi vida llevo a las 9 de la mañana y 10 de la mañana y salgo a las 8 de la noche oyeron eso no sigue trabajando ya para que me este ya no tengo tiempo ni de ir a a ver las luchas ni ni todos me preguntan oye no no das clases desgraciadamente que es lo que pasó afortunadamente yo aprendí este oficio que es la igualdad de edición de pintura que es un buen oficio es un buen oficio viene siendo hasta como si fueras un catador de vinos pero es un catador de pintura no es un oficio que es lo que pasa es una profesión que es lo que pasa con los compañeros que desgraciadamente no hacen nada o se dedican a dar clases etcétera que es lo que hacen ellos su universidad fue la lucha libre diablo estoy de acuerdo con padre totalmente de acuerdo acuérdate que ellos han sido desde que empezaron de jóvenes empezaron a estudiar la lucha libre la lucha libre desgraciadamente algunos no no supieron capitalizar capitalizar su sí otros gracias a dios sí y por eso es que que yo afortunadamente aprendí el oficio aquí entra algo así como lo que decían algunos luchadores a que te dedicas soy golfo profesional se refería a que se dedicaba 100% a la lucha libre exacto pero tu pensaste siempre que no era adecuado nunca nunca dejé de trabajar igual que yo una vez quise así lo que tu decías igual que yo una vez tu me dijiste sabes que tu no eres luchador profesional el luchador profesional es el que se dedica a la lucha totalmente el luchador profesional es el que se dedica a la lucha totalmente el cabrón te pones a trabajar yo nunca nunca dejé de trabajar nunca dejé de trabajar ni yo ni yo por eso agarramos y este yo llegaba del puerto a la ciudad de Cananeda y directamente al trabajo está abajo sí se vi como pasaba yo y ya una vez agarra el malo a mi compadre Arce no ya me voy este tu que va a hacer voy a trabajar chico estás bien ya me voy a dormir te dijo estás bien loco y te va a dormir me hablan las dos yo me voy a la chamba me hablan las dos de la tarde que me haces compadre que onda como estas bien chungando yo me voy ahorita me voy a la bitch no la madre me voy a la chamba me voy a la chamba me voy a la chamba y nos vemos ahí vamos a luchar el martes en el poliseo el martes en el poliseo o sea a veces llegaba yo a la tienda pum pum me lavaba me bañaba y bueno ¿cuántos higuitos tienes? para nuestro público para saber ¿hay luchadores? yo tengo un muchacho ya no es muchacho ya está yo me casé en un co muy pobre si es cierto que fue luchador olímpico no quiero ver mi papá mi papá por favor luchador olímpico a buen nivel a buen nivel a buen nivel empezó en el pentatron mexicano wow si ahí empezó después se fue en ese entonces el sedón con el embajador este cuate viajó mucho 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 mejor él no viajó mucho aquí en la roja ¿cómo se llama? Fermín Rojas Fermín Rojas hijo de tigre pintito él se fue a Rusia a Checoslovaquia a Mongolia a Estados Unidos un camarada que padre que padre y la verdad me dio gusto porque quería entrar a la lucha policial y yo le dije no no es fácil él ahí se volvió una espada yo lo sé que es difícil tú lo sabes muy difícil y no lo dejé y teniendo todo luchador olímpico luchador olímpico es muy bueno en un caso por ejemplo el chido de esto el halcón ortista gran olímpico creo que fue hasta Panamericano y llegó a la libre pero y fue un peso muy complicado el peso semicomplexo ¿y qué hace ahora este Fermíncito? yo me he 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 de pinturas ¿dónde está? él está ahí en Doctor Valenzuela en las 9 doctores Doctor Valenzuela número 68 tiene su tiendita de pinturas es pequeña pero tiene un taller ya oyer para que vean a Vulcano Junior ahí compadre el campeonato más chido que hayas ganado que tú digas este me hizo muy feliz es ese que vemos ahí de pareja donde eso fue porque fue nacional fue el primero nacional la verdad me dio mucha atención pero sabes cuál fue el que el mejor que tú digas el de Atleti Atleti porque fue con el A1B y fue con Charles fue con el A1B y fue con Charles fue con el A1B te acuerdas de aquel pasaje este es un pasaje extra pero la neta ya somos unos señores y podemos hablar de la tono pasado te acuerdas? a mí Charles me encantaba porque hablaba poco pero era valiente te acuerdas de un compañero que no sé qué onda y dijo tiene que ser un centón en la cintura si te acuerdas? creo que era medio caranteca si, si, si te acuerdas? no voy a decir no también era de mí si, también por favor agarramos una vez en la lucha agarró y de repente empezaron a los los cocolazos a los cocolazos fuerte eh fuertes fuertes cabrón como para dejarlo paralítico pero que crees? Charles era incapaz de hacerle daño a la gente en el sentido de que fuera un wey abusivo no, no porque por aquí los hay eh la neta yo por ejemplo veía mucha Alfonso Dantes yo por ejemplo decía la madre que duro es este señor pero lo veía con el Alfonso Dantes y ya no era tan duro porque estaba un cuate que igualaba las fuerzas y yo veía eso con ustedes igualaban fuerzas con los cuates que los ganían y a mí eso me gustaba tome la suerte de Lucio Dantes la suerte porque era un personaje y era un personaje y era un un señor que sabía y sabía donde lastimar Vanela con los águilas el señor Dantes el señor Dantes si, si una vez ¿qué crees? dos veces me tocó con él y yo me acuerdo fue en Acapulco yo empezando a tomar de ruido yo me lo he dicho no, 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 no él no, no, no él agarró ojo escuchen esto toma de reflejo este wey ya sabe que este es luchador hasta que se muera y agarré entré con otro compañero y agarré y agarré y lo vi un poco descuidado pero también él estaba a la arriba se me hizo una vez ah si wey jajaja 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 o sea estaba él estaba vivo el estaba en las huelgas o sea yo estaba vivo el señor Dantes o sea difícil la pata del wey si el señor Dantes 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 es lo que quería ahora el señor Dantes ah ah si y que onda se la sabía es muy bueno te voy a decir una cosa que me dijo mi profesor que fue tu maestro Tom Mix Tom Mix Tom Mix Tom Mix no creo ojalá y no ojalá y no agarró en mi hijo una gran vida no le tengas miedo aunque le tengas miedo no le demuestres miedo ok puedes tener miedo porque sabes que la puede pero no le demuestre no le demuestre le demuestre le demuestre le va a acabar no le demuestre no le demuestre yo le entraba yo le entraba con el que mas sabía o el que pensaba que mas sabía para aprender a mi me gustaba de ellos por ejemplo de este este me gustaba que era rifado muy rifado eh que onda que yo luché muchas veces con ellos y había que trenzarse a golpes luchando este técnica te acuerdas aquellas famosas luchas en tono de broma no lírico punt llave contra llave y es que el que es luchador de verdad no tiene ningún problema no realmente una derrota que tu hayas dicho chica me dolió mucho hubo derrotas pero hubo satisfacción una cabellera que dijiste si yo iba a ganar pero algo pase no no se si hayas visto en en las redes sociales teléfono no la lucha con Javier pues te dolió muy buena muy buena pero te dolió me dolió me dolió pensaste que podías ganar si claro eso me encanta eso me encanta viste hombre yo siempre voy a ganar es que es cierto siempre vas a ganar vas a perder pero vas a ganar vas a ganar tres promotores que te hayan padecido lo mejor que te ocupo no señor alboso que con ese ancillario fue el chido si chido y me abrió 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 y el señor cué de cuanta ahhh Ramón cué te tocó los dos cué verdad el doctor el doctor el doctor pero el señor ya no me tocó el deliva para allá yo yo vi una lucha muy buena en cuernabaca con el dandy y el doctor cuentro acuerdate de este dijo Juan Carlos ya se te está quitando los pendejos no que dos años me trajeron estos jajajajaja salió una lucha muy buena y estos me veían y luchaban conmigo y me decían ya se te está quitando los pendejos Me gusta un oficio, soy la licenciada Me lo llevo tranquilo Me lo llevo tranquilo Trabajo porque me gusta la verdad Y porque te gusta Pues compadrito Bueno amigos Hablando aquí con Me hizo el favor este canijo Que es un tipazo Es la neta Puedes tenerse la cámara Tipazo Recto, honesto, derecho, rifado Eso me encantaba de ti Es que es difícil, saquese un tiro Un día alguien me dijo por ahí En algún lugar ¿No te da miedo pelear? No wey, vivo de los putazos Me da miedo perder un amigo O sea, a nosotros nos da más miedo perder algo Que es lo que vamos Que damos unos madrazos De esos vivimos, no mames ¿Me puedes mostrar tu piel? Claro que sí, hombre Mira, a ver Yo todo eso es automóvil Todo esto es automóvil Todo esto es automóvil Ah, porque tú vendes pinturas también de casa Sí Ah, perdón, yo pensaba que eso No, es la decorativa O sea, así le llamamos Decorativas Identificadas Todas esas son asesorios ¿Dónde estamos aquí ubicados? En la colonia Lorenzo Boturino Lorenzo Boturino Avenida del Taller Y Congreso de la Unión Avenida del Taller Y Congreso de la Unión Servicio Calidad Excelencia Pintura de primerísimo nivel Pinturas Vulcano De la igualada a su mano Pásate para acá Sí No vayas a fumar Son las licenturas Les manches de aceite Se queda rápido ¿Te vieron muchachos? Ay, güey, te trabaja Trabajas ayer Trabajas ayer Trabajas Son pintas Oye, ¿qué crees? Con la baja Yo cuando estaba chavito Le hacía el aseo A un güey De las pinturas De Servi Williams Y le dias Hay el lak también Sí Que están No No, no Bueno, no somos Una es laka, ¿verdad? Y la otra Una es laka Una es decorativa Pero hay tiendas Que sí tienen Tenemos esas cosas Las bodeguitas La bodega Tengo el pibra Que está con él Que me quedamos Hay que cerrarle Está bien Está bien Vente, güey Va a ver su negocio Esa es la bodeguita Los tambores ¿Ya vieron, muchachos? Otro tipo de Este De pinturas Vente, compadre Para acá Para que te Se lo merece La neta Este es vulcano El señor Señor hombre El mil rojas Vulcano Te quería Mostrar a la gente Tu faceta Tu verdadero Yo no sé Si me entiendes Este Hay un vulcano El rojo El rojo El rezo Cállese Picha Viaja Va a darle a cabo Y ahí el vulcano El señor Firmín Rojo El trabajador El que tiene La tienda El que vive El que llora El que ríe Somos humanos Somos iguales Es lo que te digo Cuando vamos a la arena Vamos con nuestros problemas Porque todos tenemos problemas Todos De cualquier indole Pero llegando a la arena Llegando a los vestidos Se nos olvidan los problemas Saliendo va a ser lo mismo Pero ya estamos en la arena Con los amigos Con tus cuates Y que nos vacilamos Y todo Compadrito No seas malito Dale a tu público Que te vio tantos años Que te va a volver a ver Y le va a dar mucho gusto verte Saber que estás chido Mándales unas palabras Que te salgan de tu corazón Pues lo que les puedo decir Que le doy gracias a Dios Haber adquirido esta profesión De luchador Y también de mis De mis De mis pinturas ¿Sí? Le doy gracias a Dios Dios ha sido muy Muy A todo dar conmigo ¿Qué más decirles? Les agradezco A todos infinitamente Que me hayan apoyado En la lucha libre Con sus gritos Con sus metadas de madre Con los aplausos De todo tuve Pero eso me lo llevo aquí De veras Uno se lo lleva Uno se lo lleva Y extraña a uno Todo lo que es la lucha libre Tres arenas que te hayas Ha hecho muy feliz Luchar en ellas Como te comento La arena México La arena Coliseo ¿Sí? El Naucalba Naucalba ¿Cómo no? ¿Te gustaba ir a Cuernavaca? Me gustaba ir a Cuernavaca También ¿Cómo no? Me daba risa Les voy a contar Estamos cambiados Pero me acuerdo Que el doctor Cuenta ¿Cómo no? Sí, cómo no Doctor, denos un cigarro Y el doctor nos invitaba Nos fumábamos un pinche cigarro Y canta ¡La comisión, señores! Y no podíamos fumar Porque era Era este Como De fumar De nada ¿Qué te diría? Como grosero hacerlo Porque era su deporte Sí, claro ¿Sientes que eran Que eran mejores tiempos esos? ¿Sientes tú que eran mejores tiempos? La lucha libre Se evolucionó No sé si por bien o por mal Eso Sí Pero se evolucionó Porque Antes era más lucha A nivel de ron De lona Tenías el Acuérdate, diablo Cuando te ponían una chucha cuerera ¿Qué hacías? No, manches Te lo perifártela Nosotros le decimos Una chucha cuerera Que se las sabían todas Y se las sabían todas Luchar contra ellas Estaba caliente Estaba caliente Tenía uno que chére ¿Ves lo que te digo? Agarrar y entrarle Y no entrarle con miedo Porque si le entrabas con miedo A alguien Es desbarato Es desbarato Tratéase como quere Esa no es chéreo Tú lo sabes Increíble Debo ese abrazo Esto es burcano señores Tipazo A toda madre A toda madre Es un cabrón A toda madre No hay otra palabra Un padre Padre de familia Amigo Compañero Trabajador Un ser humano Y con un gran corazón Para mí es un honor Que me hayas recibido Que me hayas dado este tiempo Sé que eres un hombre Muy ocupado Me da risa Poder tratar con él Pues muérete De risa Este güey Nunca te atiende Sí Eres muy trabajador A mí me sorprende Te digo la verdad Eres como yo cabrón Yo soy muy trabajador También Vivo trabajando Me paro a las 4 de la mañana A hacer mis cosas Y todo Somos así Así nacimos Pues señores La dirección Y los horarios Es Colonia Lorenzo Boturini A ver Damos en Avenida del Taller Que es una avenida grande Sí Y Congreso de la Unión Donde está La línea 9 El elevado El metro elevado Pinturas Vulcano Horario Horario ¿A qué horas abres? De 9 a 6 y media de la tarde De 9 de la mañana A 6 y media de la tarde Los sábados Nos damos un tiemposito De media hora Y saludos Cerramos a las 6 Ay Este güey Es un desplotador ¿Qué más quieres saber tú güey? Dime Sí Precios accesibles Es un tipazo Este cuate Un tipazazazo ¿Sabe qué? Estos somos los luchadores Esto es México Trabajo Somos más los que Queremos que en México Esté chido Que esté bonito Y los demás Los que se dedican a hacer Esa es su bronca Es su bronca Aquí estamos nosotros Chidos Bien amables Dios te bendiga Gracias hermanito Y gracias a tu afición Gracias a tu afición Y aquí estamos a la orden Vamos a practicar su inglés Tu inglés Chao 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 Bye bye Ja 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 Chao 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 Gracias.